El gobierno de Guatemala ha desplegado equipos de todas las instituciones responsables para la contención y el retorno seguro de las personas migrantes que ingresaron a territorio guatemalteco por la fuerza. Así fue como Guatemala anunció el retorno de los migrantes que ingresaron de manera ilegal a su territorio el 1 de octubre. 3.000 hondureños fueron enviados de regreso a su país. Se habían logrado repatriar a un total de 3.384 ciudadanos hondureños. En ese proceso participa la Policía Nacional Civil y Efectivos del Ejército, quienes resguardan las labores de retorno hasta el 15 de octubre, cuando termina el estado de prevención. Las personas que de manera voluntaria han decidido retornar a su país, nosotros como institución los hemos apoyado en el retorno hacia la frontera, dotándolos de un bus. El analista Jair Dabroy considera que es urgente que los países del Triángulo Norte trabajen en la atención del fenómeno migratorio de forma articulada, tomando en cuenta que por la ubicación geográfica de Centroamérica se trata de una problemática transversal. Es sumamente relevante no tratar esto únicamente como coyuntura, porque lo que está demostrándose es solamente la punta del aire, algo que es mucho más complejo. Nadie quiere dejar su país de manera irregular, solo así por así. Nadie quiere abandonar su casa, a sus familiares, exponer a sus hijos a un viaje. Por aparte, cuatro ciudadanos de origen pakistaní fueron detenidos y serán repatriados, otra arista que ilustra otra creciente problemática en el continente. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.